Hola, hoy vamos a ver un comando, un comando importantísimo si quieres convertirte en un experto en GNU Linux y este comando es sec, string editor, un utilitario que te permite editar ficheros de forma inline y lo puedes usar en script y también lo puedes usar como línea de comandos. Pues vamos a ver algunos ejemplos y para ellos nos vamos a estar basando en esta entrada de este sitio que se llama Row Hosting y vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos para familiarizarnos con este comando. Luego vamos a ver un ejemplito más complicado acá en Libreby, bueno ya se los había mostrado, bueno rapidito, ahorita lo vemos en detalle. El ejemplo que vamos a ver en Libreby tiene un poquito de complejidad, la complejidad es un poquito mayor. Bien, pues vamos allá. Pues aquí el autor nos crea un ficherito aquí con que tiene estas líneas y el primer ejemplo lo podemos ver aquí. Nótese la S, ¿qué quiere decir la S? Para sustituir, para sustituir, reemplazo, ¿qué vas a reemplazar? Vas a reemplazar la palabra number por digit y de qué forma, de forma global. Nótese la G, el modificador al final. Quiere decir que todas las palabras number se van a sustituir por digit en ese fichero. Pues set va a ir procesando línea a línea, va a ir buscando las ocurrencias de number y cada vez que encuentre number lo va a reemplazar por digit. Pero ojo, porque puedes pensar que una vez que ejecutas este comando sobre este fichero test.txt que contiene esta información, luego test.txt va a tener sustituida la palabra number por digit y no. Esto simplemente sustituye y lo saca o lo lanza a la salida estándar. Aquí nos da el resultado, nos está mostrando, nos está diciendo esto mismo que les comentaba. Luego, si quiere, y esto está muy interesante y realmente esta no me la sabía, ¿eh? De sec, que puedes ir a una línea en específico y reemplazar en esa línea las ocurrencias de una palabra. Y en este caso, y en este caso es, vas a la línea número 3 y vas a sustituir is por was. Nótese, además, que no aparece el modificador G. Esto quiere decir que solo se va a modificar la primera ocurrencia de is en la línea número 3. En la línea número 3, un 2, 3, hay más de un is. Por lo tanto, el primero es el que se debe sustituir y eso es lo que hace. Nótese que, además, el otro queda de manera intacta. Bueno, si en la línea número 3, número 3, Debian, debe ser Debian. No, pues acá Debian, línea número 3, pues me parece que hay un error, ¿eh? Me parece que hay un error porque dice que es la línea número 3. En cambio, según este fichero que está aquí, la línea número 3 debería ser Debian. Vamos a hacerlo. Vamos a copiar y pegar rapidito. Vamos a, no sé por qué le pone sudo, ¿eh? Sudo nano, ¿eh? No, no, no es necesario sudo. El sudo ese no va ahí. Bien, nano, test, txt, vamos a coger rapidito. Nano, test, txt, ah, espera, espera, espera. Que aquí todo parece indicar, ¿será que hay líneas en blanco? 1, 1, 2 y 3. Me parece que le agregó líneas en blanco y que por eso es, la impresión que tengo es esa. Que son líneas en blanco, ¿eh? Vamos a tratar de copiar eso que está aquí. Dice 1, 3, 2, 1, ok. Vamos a tratar de copiar a ver si es por eso. No lo explica o quizás lo explica. No explica aquí, a ver. Se pega. Bueno, aquí en realidad la que tenemos que copiar es esta. Y exactamente, lo que pasa es que hay líneas en blanco. Claro, yo por lo menos no veo en el artículo que dice que hay una explicación. Por eso es que sustituye la línea número 3 porque dice 1, 2 y 3. De todos modos, vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué pasó acá? Nano, nano. Nano, nano. No. test. Test.auk. Yo probando ahí, auk. Que puedes programar, ¿eh? En auk. AWK. Bueno, es nano test. Test. Txt. Txt. Vamos a tratar de hacerlo rapidito. Aquí está, rapidito. Pero bueno, ¿qué es esto? Es que estoy confundido con bing, ¿eh? Estaba usando bing hasta ahora mismo. Y entonces me confundo con los atajos. Bueno, bien. Acá estamos. Test.txt. Estamos aquí. Vamos a ejecutar este comando que está aquí. A ver si el que reemplaza es el de la tercera línea. Perfecto. Y es precisamente porque la segunda línea es una línea en blanco. Y aquí no estamos ignorando las líneas en blanco. Pues bien. Ya he aclarado este tema. Vamos para el próximo ejemplo. Y aquí es al revés. No es al revés. Sino que va a buscar en todo el fichero. Va a buscar en todo el fichero. Línea, línea. Y va a buscar la palabra is. Y la va a reemplazar por vos. Pero solo la segunda ocurrencia de la palabra. Por eso es que el primero. Ves aquí que el primero no se reemplaza. Y sí, el segundo. Interesantísimo esta opción también. No me la sabía tampoco. Pero es muy interesante. Es muy interesante. Luego si quieres hacer pues hacer o imprimir. Si quieres solo imprimir. Si quieres imprimir solo las líneas que cambiaron. Pues vas a añadir la opción menos n. Y luego miren el modificador p. Que significa print. Ojo que el 2 este se mantiene. Por lo tanto se reemplaza la segunda ocurrencia. Por lo tanto este comando es una extensión de este que está aquí. Bueno pues seguimos para acá con el próximo paso. El próximo ejemplo. Y el próximo ejemplo lo que nos dice es que vamos a hacer un reemplazo de la palabra tú por silver. Y vamos a ignorar las mayúsculas minúsculas. Por lo tanto me va a reemplazar tú. Ya aparezca en mayúscula o aparezca en minúscula o en una combinación de ambas. ¿Por quién lo va a reemplazar? Por silver. Silver si va a estar en minúscula. Me va a aplicar lo mismo. Solo me va a imprimir las líneas que se modificaron. Y bueno como les decía era insensible a mayúsculas minúsculas. Y por último bueno aquí el manual puedes consultar el manual. Esto es ejemplo pero nosotros vamos a ver un ejemplito digamos que un poquitico más complicado. Porque ojo como les decía no se modifica este fichero. Si usted quiere modificar el fichero entonces tiene que usar la opción menos si tal y como lo estamos viendo aquí en este ejemplo que nos da libreby.net. Y este ejemplo es un poquitico más complicado porque usa expresiones regulares y usa un patrón para buscar. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que hace esta línea de comando? Por supuesto que aquí lo estoy usando dentro de un script. Un script que hace mucho tiempo para que me ayudara a lo que es la actualización del sistema de estadística AWStacks. Pues bueno vamos a ver qué es lo que es este comando. Este comando set lo que me hacía o lo que me hace es buscar el patrón logfile o la palabra logfile dentro de qué fichero. Bueno tengo que ir aquí a quizás la parte 1 que me parece que es donde está el fichero de configuración. No, no es en la parte 1, es en la parte 2. Y aquí tenemos basado en este fichero de configuración me busca la línea que contiene logfile. Nótese aquí, nótese, nótese este patrón que usa aquí. Por lo tanto me va a buscar la línea que contiene logfile y luego me va a reemplazar. Ojo, me va a reemplazar, nótese la S que viene después del logfile, me va a reemplazar la parte de access log y a continuación viene una expresión regular. ¿Qué es esta expresión regular? Bueno, pues esta expresión regular simplemente va a cazar todos los alfanuméricos una o más veces. Por lo tanto, después del punto, antes de esta, hay un punto literal, es decir, hay un punto tal y como es. Por lo tanto, busca la palabra access logs que sería esta parte de aquí, luego busca un punto que es literal a sí mismo y luego viene la otra parte de la expresión regular que son alfanuméricos y sería esta primera parte de aquí. Y como el punto no está incluido en los alfanuméricos, entonces por eso yo encierro entre paréntesis esta parte de aquí y le agrego un simbolito de más. Tenemos un video sobre expresiones regulares aquí en el canal. Los invito a ver ese video para que tenga más información al respecto. Pero en sí, esto está cazando con esta parte de aquí, está cazando con esta parte de aquí, usando una expresión regular y por quién me la va a sustituir? Me la va a sustituir por la variable newFileName. ¿Quién es newFileName? Bueno, newFileName aquí, 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 newFileName coge esta forma, access y onload current day. ¿Y quién es current day? Bueno, la fecha actual .gz. O sea, debe quedar reemplazado por un fichero, por un fichero, sí, o por el nombre de un fichero que en lugar de tener esta fecha, que es una fecha vieja, sería la fecha actual. Nótese algunas cositas interesantes. Primero, la opción menos sí, quiere decir que el reemplazo va a ser en línea, se le va a aplicar al fichero en cuestión. Segundo, nótese esta forma o este patrón, barra inclinada, logFile, para encontrar la línea que contiene esa palabra, en este caso, logFile, y a continuación, nótese la S de sustituir, reemplazar. ¿Y qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar accessLogs, accessLogs. Por supuesto que esta parte se queda igual, accessLogs, y luego la expresión regular, que casa con esto, ¿por quién? Por una variable. Y nótese cómo estoy interpolando la variable. Y de esta manera se interpola una variable en sec. De esta manera, nótese que abro comilla doble, cierro la comilla doble, abro comilla simple, cierro comilla simple, y entre esas comillas simples, pongo la variable como tal. Por supuesto, todo el argumento está cerrado entre comillas simple, y luego viene el fichero. Vamos a verlo. Vamos a ver en la práctica cómo pasa esto y si lo reemplaza o no. Vamos allá. Vamos a ver. Para eso, pues, vamos a copiar este ficherito. Vamos a copiar este ficherito que está aquí, y yo le voy a poner, yo le voy a poner, yo le voy a poner, sí, este, vamos a ponerle test.com. Vamos a ver, debería ser, en realidad, autstacks, creo que es así, .com, autstacks, sí, .com, vamos a ponerlo así. Vamos a pegar, ¿verdad? Vamos a pegar. Aquí, entonces, perfecto. Ya, perfecto, pues, vamos a pegar. Pegamos aquí, y entonces, vamos a aplicar este comando, este comando que tenemos aquí. Por supuesto que puede usar set en un script, en un shell script, ¿eh? Pero, en lugar de, wow, con file, vamos a pasarle el ficherito que nos acabamos de crear, y vamos a quitarle el menos y, ojo, yo siempre les recomiendo que no use el menos y hasta tanto, no se asegure que set hace el reemplazo que usted quiere. De esta manera puede probar, puede probarse sin modificar el fichero que está aquí, o de lo contrario, hace una copia, y bueno, ya así modifica. Bien, pero necesitamos el new filename, por lo tanto, new filename igual, y aquí en new filename sería, vamos a pegarnos, copiarnos de aquí, de aquí, de aquí. Y, nos copiamos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, new filename, ¿dónde está? Perfecto, current date. ¿Y quién es current date? Vamos a ver ahora, acá está, uff, se me fue el comando, y probablemente, nótese aquí, ¿eh? Y, nótese aquí, lo que me puso, ya me hizo un reemplazo, ya pueden ver, pero no es lo que yo quiero, sino que lo que yo quiero es esto que está acá, y sería esta parte que está aquí, que sería la fecha actual. Bueno, pues, según esto, me debe reemplazar esa línea, esta línea, me la debe reemplazar, me la, no, ni vi ahora bien, me la debe reemplazar, new filename, access log, y no me reemplaza nada, simplemente, me pone aquí, una comilla, doble, ok, debe ser que, vamos a ver, será que falta un punticoma, no creo, vamos a ver, ahora sí, ¿eh? Pero, caramba, me puso las dos comillas, me puso las dos comillas, me puso las dos comillas, y me reemplazó, y aquí, si le quito esto, me va a dar error, probablemente, pues no, ahora sí, perfecto, ah, no, pues ya, no hacen falta las comillas dobles, y nótese que no me da error, simplemente, interpolo, de esta manera, vamos a darle acá, vamos a darle aquí, perfecto, nótese como me reemplazó a la fecha actual, pues, hemos visto un ejemplito, un poquito más avanzado de Zed, con expresiones regulares, por supuesto, que Zed se puede utilizar en tuberías, o Pikes, ¿eh? O sea, puedes hacer cosas maravillosas, usando este gran concepto, Unix, que son las tuberías. Por hoy, y por este video, es todo, así que nos vemos, para seguir hablando, sobre tecnologías libres.